Música Escúchale mi niño, I want to see you Música Venimos en la campana, su ciudad, porque lo queríamos conocer Es usted, un niño, I want to see you Want to see you Música El guay de ti yo Tome un pastelillo Y comas Música Señor guay de ti yo Escúchale un bolsillo Nuestra dirección El Quítale Música Música Venimos del campo a la ciudad, porque lo queríamos conocer Es usted, un ídolo Música 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 Música